FANFIC POR ALEXA COLEN SOL DE MEDIA NOCHE CAPÍTULO 15 MI FAMILIA Era el final perfecto para una tarde perfecta. Sentía una inmensurable felicidad. Nada en realidad se le podía comparar. Sostenía una mano de vela entre la mía. Todo era perfecto. El sol ocultándose en el horizonte, la leve brisa que se filtraba por la ventanilla, el más perfecto de los copilotos. La felicidad no cabía en mi cuerpo. Vela sentada a medio metro con su pelo bailando al viento mientras yo cantaba una vieja melodía de los 50. ¿Te gusta la música de los 50? Le pregunté. En los 50 la música era buena. Mucho mejor que la de los 60 y los 70. No me había gustado mucho aquella época de amor libre y desenfreno. Demasiado irresponsable para mis viejas y arraigadas buenas costumbres. Los 80 fueron soportables. Terminé de decir. ¿Vas a decirme alguna vez cuántos años tienes? Me preguntó un tanto recelosa. A ver, tengo tantos años para ser tu abuelo. ¿Qué pensaría de eso? ¿Cambiaría en algo nuestra relación? No, no lo creo verdaderamente. Nuestra relación. Me encanta cómo suena eso. ¿Importa mucho? Le dije sonriente. No, pero me lo sigo preguntando. Agregó en medio de una mueca. No hay nada como un misterio sin resolver para mantenerte en Vela toda la noche. Me pregunto si te perturbarían. Pensando lo mejor, nunca acertaba las reacciones de Vela. Ponme a prueba. Sus ojos me miraban expectantes. Bueno, ya sabía todo de mí. Seguramente, algo tan insignificante como mi edad no sería motivo de desencanto. No después de esta tarde. Si ella me aceptaba tal y como yo era, no sería ese minúsculo prejuicio de la diferencia de edad lo que terminara con sus sentimientos. Mi mente, mi cuerpo, mis recuerdos, mi pasado y futuro, todo le pertenecía. Nací en Chicago en 1901. Hice una pausa mientras la miraba por el rabillo del ojo. No había señal alguna de sorpresa o de algún otro sentimiento. Seguramente estaría haciendo un gran esfuerzo para no desanimarme. Qué considerada era. Y me sentí feliz de que sintiera ganas de proteger mis sentimientos. Carly me encontró en un hospital en el verano de 1918. Tenía 17 años y me estaba muriendo de gripe española. Ese mismo año yo me había enlistado para lo que llamamos la Gran Guerra. Muchos años después fue bautizada como la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente, mi participación en esta guerra fue muy corta. Ya que a las pocas semanas de salir de campaña, empezaron a aparecer los síntomas en todo mi escuadrón. Uno tras otro, mis compañeros al igual que yo fuimos cayendo a causa de la alta fiebre. No recuerdo el momento exacto en que me di cuenta que moriría a causa de esta enfermedad. Pero mi último pensamiento fue para mi madre. Bella había vuelto a inhalar después de un largo momento sin hacerlo y me volví para ver sus ojos. Si ya estábamos en esto, no había motivo para suspender mi relato. No me acuerdo muy bien. Sucedió hace mucho tiempo y los recuerdos humanos se desvanecen. Pero yo recordaba aquellos hechos como si fueran ayer. Solo no quería alterarla demasiado con mi relato. ¿Y tus padres? Ya habían muerto a causa de la gripe. Estaba solo. Me eligió por ese motivo. Con todo el caos de la epidemia, nadie iba a darse cuenta de que yo había desaparecido. No recordaba el rostro de mi padre, pero el de mi madre estaba grabado en mi memoria. No conservaba fotografías ni nada por el estilo. Solo tenía alguna que otra joya que llevaba el día que ingresó al hospital y que Carla me entregó después. ¿Cómo? ¿Cómo te salvó? Fue difícil. No muchos de nosotros tenemos el necesario autocontrol para conseguirlo. Pero Carla siempre ha sido el más humano y compasivo de todos. Dudo que se puede hallar un igual a él en toda la historia. Sálvelo. Fueron las últimas palabras que mi madre pronunció. Para mí solo fue muy, muy doloroso. Actuó desde la soledad. Esa es, por lo general, la razón que hay detrás de cada elección. Fui el primer miembro de la familia de Carla y la que, poco después encontró a Esme, se cayó de un risco. La llevaron directamente a la morgue del hospital, aunque nadie sabe cómo su corazón seguía latiendo. La historia de Esme era demasiado diferente a la mía. Se había casado con un comerciante que, al igual que yo, sintió la necesidad de proteger a su país y a sus seres queridos. Solo un mes después de su partida, Esme comprendió que estaba esperando un hijo. Pero su esposo nunca llegó a enterarse siquiera que sería padre, ya que, al igual que el 20% de la población mundial de esos años, murió a causa de esta enfermedad. Ella estaba destrozada. Solo la idea de tener ese pequeño ser en su interior la mantenía con vida. Pero la enfermedad fue una pandemia y se sumó a las condiciones ya existentes por la guerra. El hambre, la falta de provisiones y de suministro, de todo tipo, fueron las causantes que Esme enfermara. No de fibra española, pero, debido a esto, perdió el bebé que cargaba en su interior y, junto a esto, perdió también la cordura. Todo terminó cuando decidió lanzarse desde un precipicio para acabar con todo su sufrimiento. Pero, ¿cómo contarle estas cosas a Vela? ¿Cómo relatar aquellos días? Depósitos industriales, hangares y galpones eran usados como improvisados hospitales. Entonces, muchas vidas se perdieron en esos años. El 20% de la población mundial sufrió esa enfermedad entre 1918 y 1919, que con el tiempo se le nombró influenza. Y con el término de esta cesó también la guerra. Afortunadamente, la humanidad nunca más ha sufrido otra epidemia como esta. Así pues, tienes que estar a punto de morir para convertirte en... Preguntó Vela, dejando en el aire el nombre de mi especie y sacándome de mis recuerdos y meditaciones. No, eso es solo en el caso de Carlisle. Él jamás hubiera convertido a alguien que tuviera otra alternativa. Mi padre era el ser más desinteresado sobre la faz de la Tierra. Él jamás había dado muerte a ningún ser humano. Aunque, según él, es más fácil si la sangre es débil. El sol ya se había ocultado y los faros iluminaban el camino. Yo veía perfectamente bien sin ellos, pero sabía que Vela se pondría nerviosa si conducía a oscuras y yo no quería arruinar nuestra tarde. ¿Y Emmett y Rosalie? La siguiente a quien Carlisle trajo a la familia fue Rosalie. Hasta mucho después no comprendí que albergaba la esperanza de que ella fuera para mí lo mismo que esme para él. Bastó solo unos minutos para comprender la naturaleza de Rosalie. Pero ella nunca fue más que una hermana y solo dos años después encontró a Emmett. Rosalie iba de casa, en aquel tiempo íbamos a los apalaches, y se topó con un oso que estaba a punto de acabar con él. Lo llevó hasta Carlisle durante 150 kilómetros, al temer que no fuera capaz de hacerlo por sí sola. Solo ahora comienzo a intuir qué difícil fue ese viaje para ella. Emmett había salido a cazar junto a un pequeño grupo de amigos. Seguramente se consideraban bastante experimentados para llevar a cabo esta expedición. Ya solo eran unos chicos. Dos de los tres perecieron en esa aventura y seguramente Emmett no habría sobrevivido si no es por Rosalie que mató al enorme oso y logró salvarlo. Posiblemente sintió lo que los humanos llaman amor a primera vista. Verdaderamente había sido todo un reto cargar el cuerpo malherido y casi moribundo de Emmett. Alcé nuestras manos y acaricié su mejilla con la base de mi mano. ¿Pero lo consiguió? Dijo Vela. Sí, murmuré, efectivamente lo había conseguido. Rosalie vio algo en sus facciones que le dio la suficiente entereza y llevan juntos desde entonces. A veces viven separados de nosotros como una pareja casada. Cuanto más jóvenes fingimos ser, más tiempo podemos permanecer en un lugar determinado. Forks parecía perfecto. De ahí que nos inscribiéramos en el instituto. Bueno, era perfecto ahora que estaba junto a ella ya que antes era mi infierno. Supongo que dentro de unos años vamos a tener que ir a su boda otra vez. Verdaderamente debería pensar muy bien qué regalarles esta vez ya que las opciones eran cada vez más limitadas. Le conté brevemente la historia de Jasper y Alice. La verdad es que mi relato sobre él fue superficial. Son algunas cosas nada muy importante. Verdaderamente no creía que estuviera preparada para escuchar su historia por completo y, sobre todas las cosas, no era yo el más adecuado para hacerlo. Vela se fascinó con las habilidades de Alice para predecir el futuro. De verdad, dijo un tanto emocionada con la idea. Pero tú dijiste que eras el único que podía oír el pensamiento de la gente. Eso es verdad. Alice sabe otras cosas. Las ve. De cosas que podrían suceder. Hechos venideros. Pero todo es muy subjetivo. El futuro no está grabado en piedra. Las cosas cambian. Debían cambiar. No me permitiría ser un títere del destino. Yo era una persona pensante y no me dejaría vencer tan fácilmente por la sed de su sangre ni por el deseo de mi cuerpo. ¿Qué tipo de cosas ve? Vio a Jasper y supo que la estaba buscando antes de que él la conociera. Vio a Carlisle y a nuestra familia y ellos acudieron a nuestro encuentro. Es más sensible hacia quienes no son humanos. Por ejemplo, siempre ve cuando se acerca otro clan de nuestra especie y la posible amenaza que pudiera suponer. ¿Hay muchos de los tuyos? Para entonces, ya habíamos entrado en el pueblo. Y yo le conté sobre nuestros amigos en Alaska y sobre los otros que no son como nosotros. Cuando terminé de decir esto, ya estábamos fuera de su casa. Le causó curiosidad nuestra preferencia de vivir en el norte. ¿Por qué razón? Preguntó mientras apagaba el motor del auto. Seguramente ya se habría dado cuenta de que su padre aún no llegaba a casa. ¿Has abierto los ojos esta tarde? Estaba contento de que aún no llegara, ya que disponíamos de un poco más de tiempo. Pero, ¿crees que podríamos caminar por las calles sin provocar accidentes de tráfico? Hay una razón por la que escogimos la península de Olympic. Es uno de los lugares menos soleados del mundo. Resultaba agradable poder salir durante el día. Ni te imaginas lo fatigoso que puede ser vivir de noche durante ochenta y tantos años. Los años que habíamos intentado hacerlo fueron francamente un desastre. Verdaderamente era insoportable vivir con seis vampiros estresados. Entonces, ¿de ahí viene la leyenda? Probablemente... ¿Procedía Alice de otra familia, como Jasper? La historia de Alice era más simple de contar, ya que poco sabía ella sobre su vida anterior a encontrarnos. De pronto, el estómago de Bella rompió a sonar de tripas. Me había olvidado completamente de su necesidad de alimentarse. Lo siento, te estoy impidiendo cenar. Me encuentro bien, de veras. Pero su estómago no paraba de sonar. Jamás había pasado tanto tiempo en compañía de alguien que se alimentara de comida. Lo olvidé. Quiero estar contigo. Yo también quería estar con ella. ¿Qué pensarías si quisiera entrar en su casa? No puedo entrar. ¿Te gustaría? Preguntó para mi asombro. Sí, si no es un problema. A velocidad humana me bajé del coche y abrí su puerta. Muy humano. Me felicitó. Esa parte está emergiendo a la superficie, no cabe duda. Dejé que Bella caminara delante de mí para que me diera la espalda. Caminamos unos pasos y me moví lo más rápido que me fue posible. Saqué la llave de donde tantas veces observé que la guardaba y abrí la puerta. Luego volví a caminar detrás de ella. Cuando llegamos junto a la puerta estiré mi mano lentamente y la abrí. ¿Estaba abierta? No, he usado la llave de debajo del alero. Bella no dijo nada al respecto. Seguramente se estaría preguntando cómo sabía sobre la dichosa llave. Sentía curiosidad por ti. Le dije para tratar de explicarme. ¿Me has espiado? Me preguntó, pero no estaba molesta. Lo podía leer en su voz. ¿Qué otra cosa iba a ser de noche? Caminamos hacia la cocina y se preparó algo de comer. No estoy seguro de qué era, pero no tenía buen aspecto. Y ni hablar del olor. Sin apartar la vista del microondas, Bella me preguntó. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Eh? No entendí su pregunta ya que estaba intrigado por su comida. Al parecer se trataba de la hazaña. ¿Con qué frecuencia has venido aquí? Casi todas las noches. Le dije sin pensarlo mucho. ¿Por qué? Eres interesante cuando duermes. Verdaderamente lo era. Hablas en sueños. Agregué para hundirme más. ¡No! Dijo en medio de un grito ahogado. Su cara, en cosa diminuto, se puso rojo tomate. Desde su cuello hasta la base de su pelo. De no haber estado seguro, podría haber jurado que se estaba ahogando con comida. Pero esta aún estaba en el microondas. De pronto se sujetó a la encinera como si fuera a desmayar. Ahora, ya no me parecía tan buena idea ser completamente sincero. La había ofendido completamente. ¿Estás muy enfadada conmigo? ¡Eso depende! Me dijo tratando de recuperar la voz y se sentó frente a mí. Pero no dijo nada más. Los segundos me parecían largos minutos y no pude evitar preguntarle. ¿De qué? ¿De lo que hayas escuchado? Pobre amor mío. Estaba avergonzada, no enojada, como yo temía. Tomé sus manos entre las mías y le pedí que no se disgustara. Agaché mi rostro para que mis ojos vieran directamente los de ella. Pero los apartó. Echas de menos a tu madre. Le dije. Te preocupas por ella y, cuando llueve, el sonido hace que te revuelvas inquieta. Solías hablar mucho de Phoenix, pero ahora lo haces con menos frecuencia. En una ocasión dijiste, Todo es demasiado verde. ¿Alguna otra cosa? Preguntó exigente. No quería avergonzarla más. Pronunciaste mi nombre. Le confesé y dejó escapar un suspiro. ¿Mucho? Exactamente. ¿Cuántas veces entiendes por mucho? Oh, no. Estaba completa y totalmente avergonzada. Bajó la cabeza tratando de esconderse, pero me moví para estar junto a ella y apoyar su cabeza en mi pecho. No te acomplejes. Le susurré al oído. Su piel era tan exquisita que hice besar el óvulo de su oreja y el cuello. Si pudiera soñar sería contigo y no me avergonzaría de ello. De pronto escuché el ruido de unos neumáticos. Estaba tan ansioso de ella que no fue hasta ver las luces a través de la ventana que comprendí que su padre había vuelto a casa. Aún con ella en mis brazos, le pregunté. ¿Debería saber tu padre que estoy aquí? Yo no estoy segura. En otra ocasión, entonces. Subí a toda velocidad por las escaleras hasta su cuarto. Edward me llamó en voz baja. Todo aquello era demasiado divertido para mí. Bella escuchó mi risa y me tapó en la boca para ahogar una carcajada al mismo tiempo que su padre entraba en la casa. El jefe Swan estaba de buen humor y al parecer había tenido mucha suerte en la pesca. Obviamente, él también tenía hambre y amablemente le pidió a Bella la cena. Bella se encontraba evidentemente nerviosa. No entendía cómo su padre pasaba por alto este detalle. Seguramente no había tenido el tiempo suficiente para conocer a su hija. Aunque pensando lo mejor, recordé que solo podía escuchar parcialmente los pensamientos de su padre. Posiblemente me estaba perdiendo de algo. La cena fue más o menos normal si dejamos de lado el estado de Bella. Platicaron de sus días y me sorprendió de buen grado que ella no le mintiera a su padre. Solo le ocultaba información. Cuando terminaron de cenar, ella se levantó rápidamente. En ese momento logré escuchar que su padre sí había notado que algo no iba bien. ¿Tienes prisa? Le preguntó receloso. Sí, estoy cansada. Me voy a acostar pronto. Pareces nerviosa. Comentó. ¿De verdad? Dijo Bella, tratando de sonar normal. Pero la mente de su padre ya estaba trabajando en alguna hipótesis. El sábado. Le dijo de pronto. ¿No tienes planes para esta noche? Preguntó nuevamente ya que Bella no había contestado la primera pregunta. Me sentía muy molesto por no poder seguir el hilo de los pensamientos de su padre. No, papá. Solo quiero dormir un poco. Ninguno de los chicos del pueblo es tu tipo, ¿verdad? Me pregunto si el chico Newton. Logré captar este pensamiento, pero lo perdí nuevamente. No, ningún chico me ha llamado aún la atención, le contestó ella. Pensé que tal vez el tal Mike Newton dijiste que era simpático. Solo es un amigo, papá. Bueno, de todos modos, él es demasiado buena para todos ellos. Aguarda que estés en la universidad para empezar a mirar. Me estaba costando poder seguir los pensamientos de su padre, ya que eran parcialmente encubiertos y eso me molestaba. Me parece una buena idea, dijo Bella mientras subía la escalera. Buenas noches, cielo. Te veo mañana, papá. Bella subió lentamente los escalones de la escalera. Supongo que quería parecer cansada. Por supuesto que no lo logró, ya que su padre dudaba en ese momento de su supuesto cansancio. Me escondí en su closet un segundo antes de que ella entrara. Cerró la puerta casi violentamente, se lanzó hacia la ventana lo más silenciosamente que pudo y la abrió. Me llamó, pero ya me encontraba tendido en su cama. No pude evitar reírme. Se veía tan graciosa que con casi la mitad del cuerpo hacia afuera llamándome en un susurro. ¿Sí? Le dije en voz baja. Bella se sobresaltó y giró dando un salto agarrando su garganta con las manos. Oh, fue lo único que logró decir. Lo siento. No había sido muy buena idea, pero había sido tan gracioso ver su expresión. Dame un minuto para que me vuelva a latir el corazón. Lentamente me senté en su cama y extendí mis brazos para traerla hacia mí. ¿Por qué no te sientas conmigo? Le pedí mientras ponía mi mano sobre la de ella. ¿Cómo va el corazón? Verdaderamente se había asustado ya que latía violentamente. Dímelo tú, estoy segura de que lo escuchas mejor que yo. Estaba tratando de ahogar una carcajada. No quería que se molestara. Sus latidos tardaron un momento en normalizarse. Estaba sentada a mi lado y el calor que emanaba de su cuerpo era simplemente reconfortante. ¿Me concedes un minuto para ser humana? Desde luego. Le dije. No te muevas. Me ordenó con una mueca. Sí, señorita. Le respondí mientras me congelaba sobre su cama. Pegó un salto y recogió algo del suelo y el estuche donde guardaba sus útiles de aseo. Luego salió de la habitación dejando la luz apagada y la puerta bien cerrada. Era muy divertido escuchar como Bella cepillaba sus dientes. Lo hacía muy rápido. Sentí el agua como caía de la regadera. Se estaba desprendiendo de sus ropas. Una tras otra las prendas cayeron al piso. Escuché cuando entró bajo el agua. Las gotas golpeaban su cuerpo y caían por él hasta llegar al suelo. Se encontraba completamente desnuda, solo a una delgada pared de mí. Mi cuerpo se tensó de golpe y en un segundo me encontré de pie en el centro de la habitación. Traté de no pensar en ello. Era estúpido sentirme tan perturbado porque ella se diera un baño. Lo hacía todos los días. Traté de pensar razonablemente. Agradecí que se demorara más de lo normal. Cuando terminó bajó las escaleras para despedirse de su padre nuevamente. Buenas noches, papá. Le dijo. Buenas noches, Bella. Buenas noches, Bella. Su padre estaba sorprendido de verla. Al parecer, no era habitual que bajara nuevamente a despedirse de él. No logré ver en qué dirección iban sus pensamientos, pero pensó que Bella posiblemente se fugaría esta noche y en la manera de impedirlo. Pero no logré ver en forma coherente sus pensamientos. Al entrar en su habitación, Bella me vio sentado como si nada hubiera sucedido y sonrió. Bonita ropa. Le dije. Todas las noches había observado esa agujereada camiseta y el viejo pantalón, pero en ella lucían adorables. Bella hizo una mueca y le aclaré que le sentaba bien. Gracias. Susurró. Se sentó a mi lado con las piernas cruzadas, pero no me miraba. Yo me sentía entregado por su actuar con su padre. ¿A qué venía todo eso? Charlie, cree que me voy a escapar a Hortadillas. Ah. Lo consideró. ¿Por qué? Al parecer, me ve un poco acalorada. Levanté su rostro para poder observarla mejor. De hecho, pareces bastante sofocada. Ahora, me respondió. Yo mantenía su rostro entre mis manos y con el pulgar acariciaba su cuello. Parece que te resulta mucho más fácil estar cerca de mí. Me dijo arrogando un poco la frente. ¿Eso te parece? Le dije mientras con mi nariz recorría la curvatura de su mandíbula. Con mi mano libre aparté su pelo. El perfume de su cabello se mezclaba con la fragancia de su shampoo. Olía a flores y fruta. Francamente, era embriagador. Mi garganta y mi cuerpo estaban en llamas. Mis labios buscaron la ondonada detrás de su oreja. Una y otra vez ve ese punto inhalando su esencia que me quemaba gratamente. Sí, mucho, mucho más fácil. Era tan exquisito sentir su cuerpo junto al mío, su calor corpóreo, el olor de su sangre. Todo era más fácil de resistir y por eso era tan exquisito de disfrutar. Mis labios recorrieron todo el camino desde su oreja hasta su cuello y luego a su clavícula. Ahí me quedé acariciándola con la yema de mis dedos hasta que Vela dijo. Por eso me preguntaba, pero dejó inconclusa la pregunta. Sí, pregunté sin dejar de acariciarla. ¿Por qué será? Su voz tembló al decir esas palabras, al mismo tiempo que se estremecía levemente. ¿Qué crees? Mi risa rebotó en su cuello mientras le respondía. El triunfo de la mente sobre la materia. Vela se apartó de mí retrocediendo. Sentí deseos de tomarla entre mis brazos. Se había apartado demasiado rápido y no me había dado tiempo para comprender aquella repentina lejanía. Vela se había quedado quieta de pronto sintiendo mi turbación, pero me fue fácil reponerme a aquella sensación y logré preguntar. ¿Hicé algo mal? No lograba comprenderlo. Pensé que para ella era igual de satisfactorio que para mí. Quizás le había parecido en extremo torpe mis movimientos. No, no, lo opuesto, me estás volviendo loca. Me dijo. ¿De veras? Le pregunté a un incrédulo y no pude evitar esbozar una gran sonrisa. ¿Querías una salva de aplausos? Me dijo sarcásticamente. Ahora mi sonrisa se había convertido en una gran sonrisa. Solo estoy gratamente sorprendido en los últimos 100 años o casi, le dije en broma. Nunca me imaginé algo parecido. No creía encontrar a nadie con quien quisiera estar de forma distinta a la que estoy con mis hermanos y hermanas. Y entonces descubro que estar contigo se me da bien, aunque todo sea nuevo para mí. Tú eres bueno en todo. Estaba muy orgulloso de mi autocontrol y nos reímos en voz baja. Pero, ¿cómo puede ser tan fácil ahora? Volvió a preguntar. Esta tarde... No es fácil. Le dije en un suspiro. Pero esta tarde estaba todavía indeciso. A lo lamento es imperdonable que me haya comportado de esa forma. No es imperdonable. Objeto vela. Le agradecí sus palabras en medio de una sonrisa. Ya ves. Un poco avergonzado, bajé mi mirada para poder continuar. No estaba convencido de ser lo bastante fuerte. Tomé su mano y presioné con ella mi rostro. Su calor era tan reconfortante. Estuve susceptible mientras existía la posibilidad de que me viera sobrepasado. Inspiré el suave aroma que emitía su muñeca. Hasta que me convencí de que mi mente era lo bastante fuerte. Que no existía peligro de ningún tipo de que yo... De que pudiera... No pude terminar de hablar. No quería que pensara que era débil o cobarde. O que simplemente pensara que no era lo suficientemente fuerte para estar con ella. Ahora ya no existe esa posibilidad. La mente domina la materia. Le dije completamente seguro de mi fuerza y determinación al respecto. Vaya, pues sí que era fácil. ¿Fácil? La sola idea de clasificar mi estado como fácil me resultaba casi irónico. Y no pude evitar lanzar una amarga carcajada ahogada en un suspiro. Fácil para ti. Le dije sin rencor. Tocando su nariz con mis dedos, recobré la compostura y la aclaré. Lo estoy intentando. Le dije. De pronto me sentía afligido. Si resultara insoportable. Estoy bastante seguro de ser capaz de irme. Mañana va a ser más duro. Pensar en separarme de ella me resultaba casi una tortura. Pero estaba seguro de no poder evitar volver luego que ella estuviera durmiendo. He tenido tu aroma en la cabeza todo el día y... Me he insensibilizado de forma increíble. Si me alejo de ti por cualquier lapso de tiempo, tendré que comenzar de nuevo, aunque no desde cero, creo. Entonces no te vayas. Me dijo de pronto con los ojos llenos de esperanza. ¿Quedarme con su consentimiento? ¿Quedarme no escondido por ahí como un fantasma? De pronto me pareció que estaba soñando. Eso me satisface. Le dije feliz de poder quedarme junto a ella. Tomé sus manos por las muñecas y agregué. Saca los grilletes. Soy tu prisionero. Yo era simplemente la persona más feliz del planeta. ¿Cuántos libros había leído? Tratando de encontrar alguna explicación coherente a los pensamientos y al actuar de Emmet hacia Rosalie. O de Alice hacia Jasper. Para mí, solo era un cóctel de endorfina, norepinefrina, dopamina y leniletlemina. Y sabía también que todo se llevaba a cabo en el cerebro y no en el corazón. Como suelen narrar los escritores, pero aún así... ¿Por qué sentía mi corazón inflado de felicidad? ¿Por qué no podía borrar la sonrisa de mi boca? Todo era tan extraño de comprender, pero tan exquisito de disfrutar. Pareces más optimista que de costumbre. No te había visto así antes, dijo Bella. ¿No se supone que debe ser así? El esplendor del primer amor y todo eso. ¿No es increíble la diferencia existente entre leer sobre una materia o verla en las películas y experimentarla? Agregue. Muy diferente y más fuerte de lo que había imaginado. Por ejemplo, le dije. La emoción de los celos. He leído sobre los celos un millón de veces. He visto actores representarlos en mil películas y obras teatrales diferentes. Creía haberlos comprendido con bastante claridad, pero me asustaron. ¿Recuerdas el día en que Mike te pidió que fueras con él al baile? Fue el día en que empezaste a dirigirme la palabra otra vez. Narré todo lo que me había sucedido el día en que esos estúpidos e insípidos chicos la invitaron al baile. La angustia por no poder saber lo que pensaba, si alguno de ellos sería su preferido. La felicidad que sentí cuando diplomáticamente los despachó. Admití que esa fue la primera vez que estuve en su dormitorio. El sufrimiento que me causaba el saber que debía alejarme de ella. Y en ese momento pronunciaste mi nombre en sueños. Lo dijiste con tal claridad que por un momento creí que te habías despertado. Pero te diste la vuelta, inquieta. Usitaste mi nombre otra vez y suspiraste. Un sentimiento desconcertante y asombroso recorrió mi cuerpo. Y supe que no te podía ignorar por más tiempo. El repentino latir del corazón de Bella me distrajo un poco, pero me sobrepuse y continué con mi relato. Pero los celos son algo extraño y mucho más poderoso de lo que hubiera pensado. E irracional. Justo ahora, cuando Charlie te ha preguntado por ese Bill de Mike Newton, estúpido e insignificante chiquillo de pacotilla, que sueña con mi Bella. Debería haber sabido que estarías escuchando. Por supuesto. No podía evitar hacerlo. ¿De veras que eso te hace sentir celoso? Claro que me hacía sentir celoso. Soy nuevo en esto. Le recordé. En esto de ser humano y todo lo relacionado a los sentimientos, ridículamente se comparó con Rosalie. ¿Cómo podría hacerlo? Rosalie era hermosa para Emmet. Pero para mí, solo era mi molesta hermana. No había punto de comparación. La atraje hacia mí obligándola a abrazarme. Su cabeza descansaba ahora en mi pecho, calentándolo solo con su contacto. Sé que no hay competencia. Murmuró sobre mi piel. Su aliento era tan cálido que un escalofrío recorrió mi espalda. He caminado entre los míos y los hombres durante casi 90 años. Todo ese tiempo me he considerado completo, sin comprender qué estaba buscando. Sin encontrar nada porque tú aún no existías. No parece demasiado justo. En cambio, yo no he tenido que esperar para nada. ¿Por qué debería dejarte escapar tan fácilmente? Tienes razón. Debería ponerte lo más difícil, sin duda. Acaricí su cuello. Este aún estaba mojado. Esperaba que no se resfriara ni nada por el estilo. Seguramente debería secárselo, pero no quería que se apartara de mí. Deseaba poder estar toda la noche si era posible, y el día siguiente también. Me pregunto cuánto tiempo podríamos estar así. Yo podría estar por siempre. Solo juegas la vida cada segundo que pases conmigo, lo cual seguramente no es mucho. Solo tienes que regresar a la naturaleza, a la humanidad. Merece la pena. Arriesgo muy poco. No me siento privada de nada. Aún no. Pensé en sus palabras. ¿Pero qué era lo que sabía ella de la vida? Solo tenía 17 años, y toda una vida normal por delante. Escuché los pensamientos de su padre antes de que subiera la escalera. ¿Qué? Comenzó a preguntar Vela, pero su padre ya estaba subiendo las escaleras para ver si ella aún estaba en el dormitorio. Rápidamente me escabullí dentro de su closet. La pobre Vela por poco se cae ante la repentina falta de apoyo de mi cuerpo. ¡Túmbate! Le murmuré. No pude ver exactamente lo que estaba haciendo, pero escuché el ruido de su cama y supuse que me estaba obedeciendo. Su padre entró solo un segundo después. Cuidadosamente se asomó por la puerta y la observó, tratando de descubrir cualquier indicio de intento de fuga. Al no ver nada sospechoso, cerró suavemente la puerta. Vela aún permanecía en su cama tratando de parecer dormida. Si hubiera estado un poco más iluminada a su habitación, seguramente su padre se habría dado cuenta que estaba fingiendo. Me deslicé en su cama abrazándola por la espalda y me sentí cohibido por esa cercana intimidad que nos brindaba estar bajo las mantas, pero a la vez tan fascinado. Abracé todo su cuerpo con el mío, sintiéndola completamente. Besé su oreja y después le dije lo pésima actriz que era. Diría que ese no es tu camino. ¡Caray! Fue lo único que dijo. Su corazón estaba a punto de salir por su boca. La había asustado. Pararé su nana para que se tranquilizara. Debería cantarte para que no te duermieras. Me dijo que no podía dormir conmigo ahí, como si no lo hubiera hecho todo el tiempo. Se defendió diciendo que no sabía que yo estaba aquí. Bueno, si no quieres dormir, le dije. Yo simplemente quería saborear su piel, sentir su esencia, estrechar aún más su cuerpo, disfrutando cada leve e involuntario movimiento de su cuerpo. Si no quiero dormir, ¿qué? No pude evitar soltar una risa nerviosa. En ese caso, ¿qué quieres hacer? Pero no me contestó. Luego de un momento me contestó que no estaba segura. Dímelo cuando lo hayas decidido. Mis labios se posaron sobre su cuello, al contacto de mi fría piel, se estremeció. Volteó levemente su cuerpo y con mi nariz acaricé su mandíbula inspirando su esencia. Me sentía levemente mareado. Podía sentir todo su cuerpo palpitando contra el mío. Sentí una oleada de sangre bajando por mi cuerpo, llenando partes de mi cuerpo que habían permanecido dormidas durante todos estos años. Su aroma y su cuerpo me quemaban intensamente. Me recordé a mí mismo que debía tener autocontrol, obligándome a pensar racionalmente. Pensé que te veías insensibilizado. Bella inconscientemente ayudaba a que esto fuera posible. Que haya renunciado a beber el vino no significa que no pueda apreciar el bouquet. Susurré. Efectivamente, eso debía ser. Hueles a flores como a lavanda y a fresa. Se me hace agua en la boca. Sí, tengo un mal día siempre que no encuentro a alguien que me diga qué apetitoso es mi aroma. La sola idea de que alguien pudiera apreciar su esencia como yo me causó risa y no pude evitar soltar un suspiro. Decidió que quería saber más acerca de mí. Una tras otra las fue formulando. ¿Por qué vivimos como lo hacíamos? ¿Sobre mis poderes? ¿El origen de nuestra especie? Yo prefería tener mis labios ocupados hablando que... ¿Estás preparada para dormir o tienes alguna pregunta más? Le pregunté. ¿Solo uno o dos millones? Tenemos mañana y pasado y pasado mañana. Dije tratado de pensar solo en el futuro cercano. ¿Estás seguro de que no te vas a desvanecer por la mañana? Después de todo eres un mito. No te voy a dejar. Le prometí. Entonces, una más por esta noche se cayó al mismo tiempo en que se ponía colorada. ¿Cuál? Quise saber. No, olvídalo. He cambiado de idea. Vela, puedes preguntarme lo que quieras. No respondió y me sentí sumamente frustrado. Intento pensar que no leerte la mente será menos frustrante cada vez, pero no deja de empeorar y empeorar. Me alegra que no puedas leerme la mente. Ya es bastante malo que espies lo que digo en sueños. Por favor. Le dije casi suplicante tratando de usar la mejor de mis voces, pero no funcionó y solo negó con la cabeza. Si no me lo dices, voy a asumir que es algo mucho peor que lo que es. Le hablé como si fuera una niña pequeña, pero me rendí al instante y terminé suplicando otra vez. Por favor. Bueno, su silencio me estaba matando. ¿Sí? Dijiste que Rosal y Emmett van a casarse pronto. ¿Ese matrimonio es igual que para los humanos? ¿Eso era lo que querías preguntar? Supongo que era normal que sintiera esa clase de dudas. No podía ceder un solo milímetro. Debía ser capaz. Sí, supongo que es prácticamente lo mismo. Ya te dije que la mayoría de esos deseos humanos están ahí, solo que ocultos por instintos más poderosos. Ah, había alguna intención detrás de esa curiosidad. Quizás compartiéramos las mismas urgencias. O tal vez no. Bueno, me preguntaba si algún día tú y yo... Maldición, si lo hacía. Me sentía molesto conmigo mismo. No quería que ella pensara en esas cosas. Bueno, no todavía, pero era estúpido de mi parte pensar que ella no tendría esas necesidades. Si no era hoy, ciertamente sería mañana o pasado. ¿Qué podía ofrecerle sin terminar con su vida? No creo que eso que eso sea posible para nosotros. Traté lo mejor que pude de explicarle lo peligroso que sería para ella, lo frágil que era en mis brazos, que si me dejaba llevar podría herirla por accidente hasta matarla involuntariamente. Después me alegré cuando me dijo que no había sentido esto por nadie. Al igual que yo, permanecía pura en ese sentido. Por lo menos éramos iguales en algo. me preguntó si la encontraba atractiva en ese sentido. Me dieron ganas de reír ante su pregunta. Ya podía verme contándole todos los tormentos que había tenido que sufrir en nuestro primer día, pero solo me limité a decir, tal vez no sea humano, pero soy hombre. Bella bostezó, ya debería estar durmiendo. He respondido a tus preguntas, ahora deberías dormir, pero me dijo que no estaba segura. ¿Quieres que me marche? No, dijo casi gritando. Yo tampoco quería hacerlo. Le tararé su nana al oído para que se durmiera. Después de un momento se rindió al sueño. La contemplé largamente hasta que el ruido proveniente de la habitación de su padre me puso en alerta. Corrí nuevamente al clóset. Ya parecía mi segundo hogar. Solo estuvo un segundo asomado a la puerta. Seguramente quería cerciorarse que ella aún estaba ahí. Después bajó las escaleras y salió de la casa. Yo estaba espiándole por la ventana cuando vi lo que se proponía. Abrió el capo del coche de Bella y extrajo un cable del interior. Pobre Charlie. Seguramente era lo único que podía hacer para tratar de dormir mejor esa noche. Bella dormía plácidamente. Esta vez no sonyaba en voz alta. Seguramente ella me había preguntado todas sus dudas en voz alta y en su mente no quedaba nada que aclarar. Decidí que debía ir a casa. Tenía tantas ganas de hablar con mis padres. Di una última mirada antes de salir por su ventana. Dejaba con ella mi corazón. De un gran salto cruzó el río. Esperándome en la entrada de la casa estaba Esme y Alice. Esme tenía la mente llena de dudas. Al parecer Alice no le había dicho nada. Muy considerada. Dije en voz alta. Oigan, ¿ya qué se debe tanto secreto? Dijo Esme muy nerviosa. No te preocupes. Dijo Alice. Solo son buenas noticias. En ese caso reunamos a la familia. Todos me miraban expectantes. Familia. Esme. Carlyle. Quiero presentarles a Bella. Bueno, si ustedes están de acuerdo. La mente de Esme era un río de emociones al igual que la de mi padre. Jasper estaba receloso con la idea pero guardó silencio por amor a Alice. Emmett me miraba incrédulo y Rosalie estaba simplemente indignada. No estoy de acuerdo. Dijo al fin. Emmett puso su mano sobre el hombro de ella. Cariño, si es lo que quiere el hombre debemos dejarlo ser. Gracias. Le dije y después miré a mis padres esperando que hablaran en voz alta. Verdaderamente era la única opinión que realmente me importaba en esos momentos. Estaríamos felices de conocerla. Dijo al fin mi padre tomando por la cintura a Esme. Alice estaba tan contenta que literalmente saltaba. Estaba pensando en organizar un gran almuerzo para el día de mañana. Quizás dijo ni se te ocurra. Le dije en voz alta y todos voltearon a mirarla. Creo que con solo conocerla bastará. Les dije a todos. Alice hizo un puchero pero abrazó a Jasper como si esto verdaderamente la hiciera muy feliz y en su mente yo podía ver que así era. Basta dijo Rosalie esto es una estupidez porque no puedes tratar de ser un poco normal para variar. Una cosa es que sea el objeto de tu enferma obsesión que sea tu mascota si quieres pero no nos involucres a nosotros en tus experimentos y piensas andar con ella de la mano también por toda la ciudad y si algo sale mal no piensas que te indicarán a ti primero y junto a ti a toda la familia. Se volteó a mirar a Carlyle di algo por favor Esme ayúdame a que entre en razón no pueden estar de acuerdo con algo así pero mis padres estaban tan contentos con la idea de conocer a Bella y de verme feliz. Hija es su vida dijo Carlyle y si Edward la quiere como compañera deberás aprender a aceptarla y respetarla como tu hermana Pues no cuenten con eso gruñó Rosalie mientras se volteaba para mirarme Ni te molestes por mí dijo al fin Si su cara pudiera cambiar de color seguramente estaría roja de rabia No pienso estar aquí mañana y salió de la habitación echando fuego por los ojos Bueno dijo Emmett mientras se ponía en pie Creo que será mejor que nos marchemos a nuestra casa ahora Si tú crees que es mejor dijo Carlyle Verdaderamente me gustaría que la conocieras le dije a Emmett Pues hermano algún otro encanto debe tener aparte de su aroma dijo dándome un golpe en el hombro lo dejé correr ya que sabía que se dirigía a tener un encontrón con Rosalie La voz de Jasper llena de angustia nos distrajo a todos por igual ¿Qué sucede Alice? ¿Alice? No, no es nada dijo ella al fin Es solo se acerca una que alarre Pude ver en su mente que eran tres dos hombres y una mujer pero la visión se cortó de pronto Están indecisos dijo Alice Aún no saben si venir aquí es seguro Me quedé paralizado pensando en esos nómadas rondando por aquí Con la suerte que tenía Bella podría perfectamente encontrarse de frente con ellos Debo ir Logré decir en voz alta subí a mi habitación y cambié mis ropas Al salir de casa besé a Esma en la frente mientras me pedían que cuidara de Bella No tienes ni que pedirlo Le dije intentando sonreír Me sentiría mejor cuando estuviera otra vez junto a ella El jefe Swan salió muy temprano de casa pero antes de irse instaló nuevamente los cables en el coche de su hija Pobre hombre Tener que lidiar con los problemas hormonales de una adolescente Eso era algo que yo nunca tendría la dicha de disfrutar Contemplé a Bella Yo debería poder ser capaz de dejarla disfrutar todas las felicidades que una mujer debe experimentar Bella casada con hijos siendo abuela sin embargo la sola idea me torturaba Traté de mirar solo el día que empezaba posponiendo el futuro solo como un hombre enamorado puede hacerlo Bella gimió y rodó sobre su costado Oh dijo al fin y se sentó de golpe Tu pelo parece un almiar pero me gusta Edward te has quedado Dio un brinco sobre su cama y se arrojó sobre mis brazos pero cuando estuvo sobre mis piernas repentinamente se quedó muy quieta Posiblemente pensó que estaba mal pero a mí me encantó tenerla de inmediato entre mis brazos La abracé dejando que su aroma me envolviera Por supuesto Le dije siempre trataría de cumplir con mis promesas Froté su espalda Tan cálido era su cuerpo Inclinó su cabeza sobre mi hombro Su respiración golpeaba mi espalda y una corriente eléctrica la recorría Su cabello estaba todo enredado pero se veía exquisita por las mañanas Serían todas así Estaba convencida de que era un sueño No eres tan creativa ¡Charlie! Dijo preocupada saltando nuevamente fuera de mis brazos Pero yo no quería que se apartara Me quedé medio petrificado mientras ella me daba la espalda corriendo hacia la puerta Como pude logré sacar la voz de mi cuerpo Se marchó hace una hora Después de volver a conectar los cables de la batería de tu coche Debería añadir He de admitir cierta decepción Es todo lo que se le ocurre para detenerte si estuvieras decidida a irte Se quedó quieta junto a la puerta pensando en quién sabe qué ¿Sueles estar tan confundida por la mañana? Extendí mis brazos para atraerla hacia mí Necesito otro minuto humano Dijo en cambio Esperaré Esta vez los minutos se me hicieron eternos Traté de no prestar atención a los ruidos pero cepillaba sus dientes tan enérgicamente como lo había hecho la noche anterior Verdaderamente a mí me gustaba su olor por las mañanas Era una fragancia mucho más concentrada Cuando salió a toda carrera del baño extendí nuevamente mis brazos Bienvenida otra vez Le dije Su corazón latía fuertemente Nos mecimos en su vieja silla hasta que normalizó sus latidos En un momento se dio cuenta que me había ido después de todo La verdad es que no le hizo mucha gracia pero le expliqué que no podía salir con la misma ropa de ayer ¿Qué dirían sus vecinos? Partió el día sonrojándose cuando le conté que había dicho que me querían sueños Yo ya lo sabía pero de todos modos era agradable oírlo Te quiero Susurró con su cara sobre mi hombro Ahora tú eres mi vida Qué cortas y pequeñas eran esas palabras Pero qué inmensurable amor caía en ellas Y así nos quedamos uno junto al otro Meciéndonos en su silla Deseando que el mundo entero desapareciera y que no existiera más nada de qué preocuparse Pero ya era tiempo de desayunar para ella Ahora tendría más presente sus necesidades Pero cuando le comenté me gastó una buena broma Un tanto de mal gusto para mi gusto Pero lo dejé correr ya que no podía molestarme con ella Bajamos a la cocina y se preparó algo Verdaderamente no sé qué era exactamente pero lo comió con entusiasmo ¿Qué planes tenemos para hoy? Dijo mientras comía Había hablado con toda mi familia pero se me había olvidado lo más importante preguntarle a Bella Se puso blanca al decirle lo de conocer a mi familia pero ella no temía estar en una casa llena de vampiros Por muy vegetarianos que fueran seguramente el miedo real que tenía era el no ser aceptada Le comenté de la maldita apuesta que habían hecho mis hermanos a mis espaldas Si no hubiera estado tan preocupado por traer viva a Bella a casa podría haber disfrutado de aquello Claro que yo nunca apostaría a nada que contradijera a Alice Ella simplemente había dejado de ver el futuro de Bella dividido en dos Pero la visión de Bella convertida en una de nosotros era aún más clara que nunca La sola idea de pensar en ello casi me persuade de llevarla a casa Claro que tenía otro problema Los visitantes ¿Y en qué lugar estaría más segura sino que en mi casa? Con toda mi familia que está dispuesta a hacer cualquier cosa por mí y por consiguiente por ella Creo que tú también deberías presentarme a tu padre Le dije tratando de cambiar el tema alegó que ya me conocía Bueno, eso era cierto pero yo quería ser presentado formalmente como debe ser presentado todo novio que se digne de serlo Además pensaba pasar mucho tiempo por aquí así que no quería que el jefe Swan interpusiera una orden de alejamiento en mi contra ¿Estarás? Me preguntó nerviosa ¿De veras vas a estar aquí? Tanto tiempo como tú me quieras Y además ya me estaba acostumbrando a su pequeño culoset Te querré siempre para siempre Para siempre era una palabra demasiado grande para que ella la comprendiera verdaderamente Rodé la mesa lentamente hasta estar muy cerca de Bella y acaricí su mejilla Ella simplemente no comprendía el significado Para siempre sería mi tormento cuando ella ya no estuviera junto a mí ¿Eso te entristece? Me dijo de pronto ¿Pero cómo contestarle? ¿Has terminado? Le dije tratando de pensar en cosas más agradables Mi mente pasaba del júbilo a la tristeza con mucha facilidad Sí me dijo dando un salto Vístete te esperaré aquí Bella corría por toda su habitación podía escuchar el abrir y cerrar de cajones Se tomó su tiempo en bajar impacientemente no dejaba de mirar escaleras arriba La lejanía ya me ponía nervioso De acuerdo Dijo mientras bajaba las escaleras Estoy presentable Súbitamente y cuando faltaban varios escalones para terminar la escalera di un salto hacia mí Instintivamente estiré mis brazos y la atrapé antes que cayera al suelo Aquello me había tomado completamente desprevenido La sostuve un poco alejada de mi cuerpo y pude contemplar que se había puesto aquella hermosa blusa Y pude contemplar que se había puesto aquella hermosa blusa azul que tanto me gustaba y una falda larga color khaki Su pelo estaba recogida en una coleta muy sentadora a la forma de su cara Más seguro de mí mismo la acerqué a mi cuerpo y le susurré al oído Te has vuelto a equivocar Vas totalmente indecente No está bien que alguien tenga un aspecto tan apetecible ¿Cómo de apetecible? ¿Puedo cambiar? Nunca entendía nada Nunca escuchaba realmente lo que yo quería decir Eres tan ridícula Mis labios buscaron su frente Parecía una niña pequeña en mis brazos Debo explicarte por qué me resultas apetecible Una ola de pasión volvió a apoderarse de mi cuerpo Acaricé su espalda siguiendo el camino de su columna Sus manos estaban contra mi pecho y me quemaban aún con mi camiseta puesta Podía imaginar aquel contacto sobre mi pecho desnudo Busqué sus labios en un ardiente deseo de sentir el calor de su boca Pero en ese momento estaba a punto de acariciar sus labios con mi lengua Bella se desmayó ¿Bella? Dije muy asustado No comprendía lo que había sucedido Estaba seguro que no había hecho nada que pudiera lastimarla Había sido muy cuidadoso al apretarla contra mi cuerpo Solo una milésima de mi fuerza ¿Has hecho que me desmaye? Dijo con la voz en un hilo ¿Qué voy a hacer contigo? Ayer te beso y me atacas y hoy te desmayas Pero ella reía débilmente Eso te pasa por ser bueno en todo Ese es el problema Eres demasiado bueno Muy, muy bueno Estás mareada Ya la había visto en esa forma una o dos veces No No fue la misma clase de desfallecimiento de siempre No sé qué ha sucedido Movió su cabeza como si quisiera disculparse Creo que me olvidé de respirar No te puedo llevar de esta guisa a ningún sitio ¿Qué pensaría mi familia? Que la he dormido hogado para raptarla Seguramente a Emmett le resultaría muy cómico cuando le contara a Jasper Estoy bien Tu familia va a pensar que estoy loca de todos modos así que ¿Cuál es la diferencia? Posiblemente estaba loca como ella decía ya que no podía ver si sus pensamientos eran humanamente normales pero su actuar no lo era o por lo menos sus reacciones no lo eran pero eso me era indiferente Lamentablemente no podía hacer nada contra su encantador aspecto y menos en aquella blusa azul No soy imparcial con el color de esa blusa De golpe su cara pasó del blanco al rojo y desvió la mirada Mira intento con todas mis fuerzas no pensar en lo que estoy a punto de hacer así que podemos irnos ya Quizás debería cancelar la visita pero Esme estaba tan contenta que le partiría el corazón Además era mucho más peligroso que nos quedáramos solos en su casa todo el día A ti no te preocupa dirigirte al encuentro de una casa llena de vampiros Lo que te preocupa es conseguir su aprobación Me equivoco ¿No? Eres increíble Le dije mientras sacudía mi cabeza Ay, no puede ser Voy a gozar y vivir la vida Y en ese momento pronunciaste mi nombre en sueños Puede ser Y en ese momento Ah, dergad Ok ¿Ya acabaste? Bien Oh